¡Muchita mirada! En celebración 75 Ya nos hizo favor en los años de los 70 Y ahora 75 años Que Dios lo bendiga Don Ramón, gracias por habernos invitado Me voy a permitir, antes de ir con la música Este, leerles Un bonito Este, Don Ramón Un pensamiento precioso Dice así La vida es un regalo Que tiene fecha de caducidad Y la felicidad es tan divina y escasa Que hay que aprovecharla día a día Lo máximo ¡Felicidades a Don Ramón! Y que esta fiesta sea inolvidable Y quedo con ustedes Con 90 años de vida artística Y la mayor tradición en Guanajuato El centro de la República La original y única orquesta ¡Baila de Santiago! A ver, Don Ramón quiere tomar la palabra Pasa usted Buenas noches a todos Y muchísimas gracias por venir Anduve un ratito así Medio especial Medio atarantado Dice mi mujer Tiene toda la razón Medio atarantado completo Hace rato Le dimos gracias a mi señor Por todo Lo que me ha obsequiado Por todo Ya había dado yo gracias También Por mi espacio Porque Platicando con ella Le dije Oye Yo soy muy afortunado Fíjate Tuve unos padres divinos Tengo una esposa Que me ha apoyado en todo Que me ha sacado dos veces Por lo cual esto no me habrá decido De morir Pero también Al mismo tiempo Le di gracias Por mi familia Por mis hermanos Por mis amigos Que son mis hermanos Por mis hermanos Que son mis amigos Y realmente Ustedes van a darse cuenta De algo curioso Hay un tercer disco Se los van a entregar En un momento más Ahí en su lugar Y ese disco dice Gracias A todos El primero decía Gracias El segundo fue Gracias Por ti Este es Gracias A todos Todos ustedes Por una sencilla razón De todos ustedes He recibido siempre Un apoyo Una sonrisa Una ayuda Una mano Amiga Que me levanta Alguien que Si tengo tristeza Me ayuda a quitarla Alguien Que siempre Siempre Estará en mi corazón Porque de cada uno De ustedes He recibido Muchísimo Me he nutrido De todos ustedes Entonces Lo único que puedo decir Gracias Gracias A todos ustedes A todos ¡Gracias!